El día de hoy aprenderemos a preparar una rica y refrescante limonada de cereza y que además es muy fácil de preparar. Y para empezar esta receta vamos a utilizar 3 limones grandes y jugosos. También vamos a utilizar cerezas en almíbar, de esas que vienen en frasquitos de vidrio. Y voy a utilizar más o menos unas 20 cerezas. Unas 8 cucharadas de almíbar. Puedes utilizar el endulzante de tu preferencia, yo por ejemplo estoy utilizando 4 cucharadas de azúcar. También vamos a utilizar un vaso de hielo. Y un vaso de agua. Vamos a empezar cortando y sacando unas rodajas de limón, que después utilizaremos para decorar. Y las cortamos de esta forma para luego ponerlas en nuestro vaso. También exprimiremos el resto del limón para sacarle todo su jugo. Ahora simplemente agregamos todos los ingredientes a la licuadora. Excepto unas 4 cerezas que vamos a utilizar para decorar. Llevamos a licuar alrededor de 30 o 50 minutos, depende de qué tan potente sea tu licuadora. Lo importante es que no nos debe de quedar grumos de hielo, la forma más correcta es que nos quede grapeada. Después de esto le agregamos leche condensada dentro de las copas, para que nos realce el sabor y nos quede más gustosa esta preparación. Después de esto simplemente servimos. Decoramos con las rodajas de limón que habíamos separado. También le colocamos unas cerezas para que la preparación se mire más bonita. Y si quieren también pueden utilizar un pitillo reutilizable. Miren cómo se ve de deliciosa y lo mejor es que es súper fácil de preparar. Y si te gusta mi contenido y es la primera vez que ves uno de mis videos, no olvides de suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que así no te pierdas ninguno de mis videos. Muchas gracias por todo tu apoyo. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!